... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Puedo ponerte algo? ¿Dónde está el agua? ¿No hay agua? ¿No? ¿No hay agua? No hay agua. ¿Verdad? ¿No hay agua? ¿No hay agua? ¿No? No hay agua. No hay agua. No hay agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que me gusta? ¡Gracias! 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.